Desde los tiempos en que me vuelo, soño que un día yo viviría para cantarles esta canción. Desde los tiempos en que me vuelo, soño que un día yo viviría para entregarles mi corazón. Y voy cantando por mi camino, me va alegrando un viejo tambor. Vivo danzando por mi camino, me va guiando un viejo tambor. Por la quebrada veo mi cóndor volar y siento que voy a brillar como en sus alas mi corazón. Por las quebradas veo mi cóndor volar y siento que voy a brillar como en sus alas mi corazón. Y voy cantando por mi camino, me va alegrando un viejo tambor. Vivo danzando por mi camino, me va guiando un viejo tambor. Por la montaña veo mi águila va, se va mostrando el camino, camino rojo del corazón. Por la montaña veo mi águila va, se va mostrando el camino, camino rojo del corazón. Vivo danzando por mi camino, voy cantando lujero del corazón. Vivo danzando por mi camino, me va guiando un viejo tambor. Vivo danzando por mi camino, me va guiando un viejo tambor. Y voy versando por mi camino Me va guiando un bien amor